Escaso movimiento de la bolsa española este miércoles. Lo más destacado han sido los resultados del banco BBVA que han sido mal recibidos por el mercado debido a la debilidad que ha mostrado el margen de intereses de la cuenta de resultados y también a la depreciación que ha tenido que realizar el banco de su negocio en Venezuela. En otro orden de cosas, los inversores se encuentran a la espera de dos referencias muy destacadas. En primer lugar, el PIB de Estados Unidos preliminar del primer trimestre. Los inversores quieren saber hasta qué punto se ha debilitado la economía de Estados Unidos en los tres primeros meses del año. Y por otra parte, el mercado se encuentra pendiente del comunicado de la Reserva Federal sobre política monetaria. No habrá rueda de prensa de Janet Yellen, pero los inversores analizarán el detalle del comunicado para saber si la Fed da alguna pista sobre cuándo comenzará a subir los tipos de interés.